Me orgullece muchísimo, me halaga y sobre todo me confirma que España, a la que quiero tanto, pues se ocupa y se preocupa de lo que pasa en nuestros países. Bueno, pues yo leí Don Quijote, lo he leído dos o tres veces, la primera en la casa de Antioquia tenía una magnífica biblioteca. ¿Tenemos alguna otra pregunta, no? A la ayuda de ese libro, ¿de qué le sabe? Aquí estoy el libro, y Noe Rajo. Muchas gracias. 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 Y no obstante que recientemente ha sido sometido a una intervención quirúrgica… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!